¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mi saludo habitual. Que tengas un fantástico, bendecido y perdonado día. Hoy hacemos juntos la lección 346 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Libro de ejercicios que es un entrenamiento mental. El libro en realidad contiene tres partes. Bueno, todo eso te lo explico en el video introductorio a la segunda parte del libro de ejercicios que podés encontrar acá en este canal, en mi lista de reproducción que tiene que ver con las lecciones de un curso de milagros. La lección de hoy, ¿cómo se practica? Recordando a cada hora lo que te voy a decir. Atento, atenta. Además, pasando este tiempo por la mañana, como estás haciendo ahora con la lección. Volver a repetir por la noche un tiempo para dedicarle a la quietud de nuestra mente y que nuestra mente recuerde. Y sobre todo, si en algún momento del día no la estás pasando bien, volver mentalmente a la lección. ¿Qué es lo que vamos a decir hoy? Esto. Toma nota. Hoy me envuelve la paz de Dios. Estoy haciendo tiempo para que anotes. Hoy me envuelve la paz de Dios. Y me olvido de todo. Excepto de su amor. No, pues andas llorando por los rincones, ¿viste? Y lo que pasa es que te olvidaste de la lección de hoy. ¿Qué hay que decir? Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo, excepto de su amor. Padre, al despertar hoy, los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienzo el día que voy a compartir contigo, tal como compartiré la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto, ni siquiera las veré. Lo que hoy busco trasciende todas las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo, excepto de tu amor. Quiero olvidarme de todo, excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley del amor. Quiero olvidarme de todo, excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley del amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Quiero olvidarme de todo, excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea la ley de tu amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo, excepto de su amor. Y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios. Pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra cuando nos olvidamos de todo, excepto del amor de Dios. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Besitos, italianos, desde acá.